hola hola espero que todos se encuentren muy bien de salud les doy la bienvenida a mi canal y también quiero agradecerles por ver cada vídeo que estoy subiendo sí entonces acá les traigo el paso a paso de cómo yo lo vengo realizando este hermoso osito aún me falta terminarlo este osito es mi muestra ya con el siguiente osito vamos a terminar de realizarlo acá los dejo los materiales vamos a tejer un osito blanco acá yo tengo hilo merino de 2 y para la nariz vamos a tejerlo de 1 el crochet estaré usando crochet número 3.5 que va a ser para el cuerpo y para la naricita es crochet número 2 ya entonces acá vamos a realizar nuestro aro mágico en nuestro dedo y vamos a tejer 6 puntos y está en nuestro primer punto 1 2 3 4 como se darán cuenta estamos trabajando con puntos bajos y ya tenemos nuestros seis puntos ahora jalamos y ya está ahora vamos a empezar a tejer la segunda vuelta ya empezamos por el primer punto tejemos y acá vamos a marcar con un ganchito o también se puede marcar con un hilo ya sea del mismo color o de otro color porque es bueno marcar cada vuelta que damos porque por ejemplo acá yo voy a tejer esta vuelta un aumento en cada punto o sea que yo he tenido seis puntos pero en la segunda vuelta voy a aumentar dos puntos en cada punto y al finalizar voy a tener 12 puntos entonces termino esta vuelta al llegar al ganchito o al hilo o al hilo o con cualquier cosita que ustedes marquen ya a llegar acá ya es el inicio de la vuelta que sigue por ejemplo yo acá yo voy a iniciar la vuelta 3 ya entonces marcamos nuevamente y recién vamos a iniciar la vuelta 3 acá vamos a tejer un aumento y un punto y nuevamente repetimos un aumento y nuevamente un punto entonces así vamos a repetirlo en toda esta vuelta hasta llegar al ganchito tejemos tejemos un punto un aumento un punto un aumento si entonces yo por ejemplo a veces lo tengo solamente al inicio por ejemplo tejo no dos puntos un aumento y luego ya atrás de cámaras yo lo tejo lo siguiente para que para no hacerlo muy largo el vídeo ya entonces así vamos continuando tejiendo y ya estoy llegando nuevamente al ganchito nuevamente al ganchito en el cual acá yo llego con 18 puntos y voy a iniciar la vuelta 4 en la vuelta 4 vamos a tejer 4 puntos 4 puntos bajos ya ahí están 2 3 y 4 entonces acá voy a tejer de esta manera que me viene a ser una disminución sacamos 3 puntos y lo tejemos en un solo punto repetimos lo mismo ya acá vamos a tejer de lo mismo 3 puntos iguales y continuamos tejiendo los puntos bajos hasta llegar al ganchito y al llegar al ganchito vamos a repetir otra vuelta igual que correspondería hacer la vuelta 5 ya entonces tejemos ya está ya llegamos a nuestro ganchito entonces ahora como les dije lo vamos a repetir esta vuelta igual ya ya estoy finalizando la vuelta 5 vamos a iniciar la vuelta 6 en la vuelta 6 voy a tejer 5 puntos bajos o sea voy a tejer un punto más de punto bajo porque en la vuelta 5 he tejido 4 puntos para recién hacer la disminución pero acá ya tejo 5 puntos bajos y acá recién voy a realizar la disminución acá solamente hacemos una disminución y continuamos con los puntos bajos hasta acá hemos llegado con 11 puntos ahora los 11 puntos lo vamos a tejer puntos bajos ya no vamos a hacer ninguna disminución lo vamos a tejer puntos bajos por 5 vueltas ya entonces tejemos la 7 la 8 la 9 la 10 y la 11 lo vamos a tejer de puntos bajos estos puntitos son nuestros puntos bajos acá como les vamos a tejer puntos bajos entonces acá vamos a tejer puntos bajos entonces acá estamos tejiendo la patita y vamos a tejer la canillita de igual vamos a tejer otra ya ya acá tengo las dos entonces acá voy a unir ya ahí está saco en todo el centro que estén iguales las dos patitas y vamos a empezar a unir de esta manera esta vuelta es la vuelta es la vuelta 12 que vamos a tejer 22 puntos no nos olvidemos ni un punto de tejerlo ya vayamos contando nuestros 22 puntos tenemos que tejer y así continuamos tejer y así continuamos tejiendo al llegar acá al centro cogemos el punto de la siguiente canilla ahí está y continuamos tejiendo y como se dan cuenta ahí están iguales no ahí están las patitas iguales así tenemos que fijarnos acá están los lados que va a ser las caderas entonces en cada lado de la cadera vamos a hacer dos aumentos ya acá vamos a hacer dos aumentos entonces acá nos corresponde un aumento y acá otro aumento estamos tejiendo la vuelta 13 y al finalizar vamos a tener 26 puntos así de esta manera vamos a tejer dos vueltas más entonces ya ahí está como se dan cuenta ahí nos está saliendo las caderas ya más anchas que están aumentando nuevamente acá hacemos nuestros dos aumentos no olvidemos que en cada lado en cada cadera van dos puntos de aumento ya entonces la 14 también lo vamos a realizar de la misma manera y vamos a obtener 30 puntos la 15 también y vamos a obtener 34 puntos y ahí estoy finalizando la vuelta 15 y vamos a iniciar la vuelta 16 la 17 la 18 la 19 y la 20 lo vamos a tejer puntos normales sin aumento ya ya está acá son las caderas ahí mismo vamos a hacer una disminución de esta manera realizamos la disminución así vamos a ir tejiendo no olvidemos que en cada lado vamos a hacer una disminución no en cada cadera ya hasta quedarnos con 12 puntos ya ahí está entonces acá nos corresponde nuestra disminución siempre vayamos fijándonos que nos vaya la disminución en cada cadera ya entonces así continuamos tejiendo por aquí ya di la vuelta ya estoy llegando al ganchito el ganchito lo he colocado de esta manera para que no me estorbe porque las vueltas que yo voy a dar son iguales entonces en cada cadera vamos a hacer nuestras disminuciones y también vamos a rellenar con lana ya antes de llegar a los 12 puntos ya está miren acá tengo 12 puntos entonces ya está rellenadito voy a marcar nuevamente acá ya bien rellenadito sí para que quede bien durito porque el osito se nos tiene que poner de pie ya tiene que estar parado y tiene que cargar un peso muy fuerte entonces hay que rellenar muy bien ya entonces acá voy a tejer un punto un aumento ya tejemos toda esta vuelta lo tejemos un punto y un aumento que al concluir esta vuelta vamos a obtener 18 puntitos ya entonces así ya vamos sacando la cabecita de nuestro osito como se dan cuenta es súper fácil ya pueden tejer para regalar para vender para adornar no va a quedar súper lindo ya lo verán un osito bien tierno y muy cariñoso porque nos va a dar muchas sorpresas ya entonces ya estamos finalizando como les dije acá llegamos con 18 puntos y vamos a iniciar ya la segunda vuelta y vamos a tejer dos puntos y un aumento así lo vamos a repetir en toda la vuelta y vamos a obtener 24 puntos 1 ya y acá nos corresponde otro punto más y el aumento así lo vamos a repetir en toda la vuelta vuelta 3 vamos a tejer 3 puntos y un aumento ahí están 2 3 y corresponde el aumento así repetimos en toda la vuelta y vamos a tener 30 puntos vuelta 4 vamos a tejer 4 puntos y un aumento y vamos a obtener 36 puntos entonces así repetimos esta vuelta listo ahora vamos a tejer los puntos bajos los 36 puntos por 4 vueltas ya ya está marcamos nuevamente y vamos a tejer 4 puntos y una disminución y acá empiezan nuestras disminuciones entonces acá nos corresponde nuestra disminución de la misma manera repetimos en toda la vuelta y nos vamos a quedar con 30 puntos y cada vuelta que vamos por ejemplo esta vuelta vamos a tejer 3 puntos y una disminución y también nos vamos a quedar con puntos de 26 puntos así lo vamos a ir haciendo nuestras disminuciones hasta quedarnos en 6 puntos y luego acabamos de cerrar con el aguja ya y como se dan cuenta ahí está ya me quedé con el mínimo punto que ustedes puedan tejerlo lo pueden cerrar ya ahí está la cabecita y también rellenada entonces ahora vamos a realizar los bracitos los bracitos iniciamos con un aro mágico en nuestro dedo y acá en el aro mágico vamos a tejer 6 puntos ya tejemos nuestros 6 puntos bajos y esta de esta manera tejemos ya está ahora tejemos la unión de puntos vamos a marcar y vamos a tejer aumentos en cada punto que al finalizar la vueltita vamos a obtener 12 puntos entonces así vamos a ir aumentando vuelta 3 vamos a tejer un aumento y un punto así lo repetimos en toda la vuelta y vamos a obtener 18 puntos vuelta 4 vamos a tejer 4 puntos bajos y 3 disminuciones ya en la vuelta 5 lo vamos a repetir igual que la 4 ya entonces acá hacemos nuestras disminuciones de esta manera igual que el piecito que le hemos formado igual lo realizamos acá para las manitos ahí están 3 y nuevamente hacemos los puntos bajos entonces repetimos ya está esta es la última vuelta que acá voy a tejer 5 puntos bajos ya y solamente voy a hacer 2 disminuciones entonces han ido 2 vueltas con disminución de 3 y una vuelta con disminución de 2 esta es la vuelta que lo estoy tejiendo ya y nos vamos a quedar con 11 puntos y los 11 puntos lo vamos a tejer por 11 vueltas puntos bajos ya está entonces yo acá lo cierro de esta manera con el aguja voy pasando pasando por cadenita y listo ahí están las dos manitos acá con crochet número 2 voy a tejer la trompita de nuestro oso ya entonces acá en nuestro aro mágico vamos a tejer 6 puntos ya están los 6 puntos unemos los puntos y vamos a tejer esta vueltita lo vamos a tejer los 6 puntos no aumentamos ni hacemos disminución solamente tejemos los 6 puntos ya vamos a tejer vuelta 3 donde vamos a tejer un punto un aumento así lo repetimos en toda la vuelta y vamos a llegar con 12 puntos vuelta 4 voy a tejer 2 puntos y un aumento entonces así lo repito en toda la vuelta y voy a obtener 18 puntos vuelta 5, 6 y 7 vamos a tejer los puntos normales los 18 puntos ya ya están las 3 vueltas ahora acá voy a tejer vuelta 8 vamos a tejer 2 puntos y un aumento así lo repetimos en toda la vuelta y vamos a tener 24 puntos ahora los 24 puntos lo vamos a tejer una vuelta de puntos normales y finalizamos ya y ahora vamos a tejer la orejita la orejita vamos a tejer una cadena de 5 puntos 1, 2, 3, 4 y 5 ahora continuamos tejiendo nuevamente tejemos un punto en cada punto ya vamos a tejer 2, 3 y 4 y ahí vamos a tejer 1, 2, 3 y 4 damos la vuelta y tejemos también vamos a tejer 4 puntos está 2, 3 y 4 damos la vuelta y tejemos los 4 puntos 1, 2, 3 y 4 ahora vamos a hacer disminución tejemos en la siguiente cadenita y acá nos quedan solamente 3 damos la vuelta dejamos un punto y tejemos el siguiente punto ya he dicho cadenita pero no es cadenita sino que es punto ya ahí está hasta que nos quedamos con un punto y luego vamos a tejerlo toda la vuelta puntos deslizados y finalizamos con nuestra orejita de nuestro osito ya y finalizamos acá vamos a dejar un pedazo de hilo para estar cosiendo a la cabeza de nuestro osito acá están los piecitos la pancita y acá la carita entonces acá vamos a contar del cuello hacia arriba 3 puntos y vamos a coser vamos a pegar ya bien lo cosen con aguja o lo pegan con silicona pero acá vamos a rellenar al centro dejamos un pequeño espacio para rellenar ya y así nos va a quedar acá ya lo tengo pegado ahora voy a hacer el bordado de la naricita super fácil centramos muy bien lo hacemos al peluche que nos mire y ahí vamos sacando ya la naricita y lo bordamos pues no lo llenamos toda la naricita de negrito ahí está y por aquí mismo pasamos el aguja para realizar los ojitos ya bueno yo los ojitos lo hago de un punto lo acorralo con el color negro ya un punto y lo voy pasando vueltas y vueltas hasta que se tape todo el blanquito del centro ya y así lo realizo los ojitos ya está como se darán cuenta super fácil de realizarlo de la corona voy a contar cuatro puntos hacia acá y voy a pegar las orejitas solamente les voy a explicar porque no quiero hacerlo muy grande el video ya entonces lo hacemos en forma de un arquito ahí por aquí voy a estar usando este delineador y lo voy a pintar un poquito las orejitas también se puede pintar con plumón o trayola ya y también la trompita lo voy a formar de esta manera y ya está ahora por aquí voy a marcar uno, dos, tres y voy a marcar con un lapicero o pintura con lo que tengamos para pegar los bracitos ya en el marcado agregamos silicona y pegamos lo pegamos de esta manera los bracitos hacia atrás por aquí tengo una lata de tapa de atún lo voy a pegar con esta tela y lo voy a cortar y me va a quedar de esta manera esto me lo voy a usar para que ahí esté de pie el osito acá tengo una botella vacía de lejía y voy a medir solamente nueve y medio eso es lo que voy a usar ya corto y voy a forrarlo con la misma tela de la base ya ustedes pueden usar cualquier telita que tengan yo estoy usando tela polar ya con un diseño ya ustedes pueden usar su telita de repente cualquier telita que tengan en casa que quieran re usarlo lo pueden hacer ahí está y lo vamos a forrar muy bien ya esto lo podemos usar ya para lo que queramos y acá voy a agregar silicona en las manitos y voy a pegarlo y también un poquito acá en la cabecita para que quede bien segura ya está así es como nos queda y también en las patitas y para pegarlo a su base acá y por aquí les dejo la demostración de cómo se ven nuestros ositos súper lindos súper hermosos ya terminaditos y también recargaditos ya sus corbatitas los realicé del mismo hilo si desean lo pueden realizar no ustedes escogen su adornito ya espero que les guste el vídeo gracias por verlo por compartirlo y por dejarme sus comentarios nos vemos chao